¿Cómo elegir la mejor red social para tu negocio? Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. Una gran frase del señor Bill Gates. Y es que estamos ante una generación digital que pasa la mayor parte de su tiempo conectada a internet, mirando las redes sociales, consultando noticias o buscando información de un producto o servicio en el cual están interesados. No es nada nuevo decir que la publicidad tradicional como el periódico, la radio y la televisión ya no funcionan como antes. Gracias a la internet, los buscadores son las nuevas páginas amarillas. El marketing digital es cada vez más fuerte y está obligando a los negocios y empresas a realizar cambios y acciones para establecer su presencia en el mundo digital. Desafortunadamente, un gran número de negocios latinos no están aprovechando el potencial de la internet y las redes sociales. Todos los negocios persiguen el mismo objetivo, conseguir más clientes. La realidad es que si tu marca, tu producto o tu servicio no está en internet, simplemente no existe para los millones de usuarios que utilizan las redes sociales. Es necesario cambiar la mentalidad de que invertir tiempo y dinero en las redes sociales es un gasto para tu negocio, cuando en realidad es una gran inversión. Hola, mi nombre es Emma Saldierna, soy consultora de marketing digital y social media para profesionales y dueños de negocio que quieren mejorar sus ventas a través del internet. Además, también soy fundadora de la zona de entrenamientos Marketing Online Paso a Paso, donde ayudo a emprendedores que quieren dar el paso decisivo de lanzar su negocio al mundo digital. Además, asisto a las personas a entender y a dominar las redes sociales y la tecnología al facilitarles el conocimiento que necesitan para aprovechar las herramientas digitales necesarias para gestionar y promover sus negocios en internet. En este video vamos a estar hablando de lo que son las redes sociales, vamos a conocer cuáles son las redes más utilizadas para que tú puedas elegir la red social perfecta que vaya con tu negocio. Así que comencemos por definir qué son las redes sociales. Muchos de nosotros las utilizamos, pero en realidad son muy pocos los que saben qué son y cuáles son las funcionalidades de cada una de ellas. Las redes sociales son sitios web o aplicaciones de celular que permiten a las personas en cualquier parte del mundo conectarse, compartir contenido en tiempo real y de forma rápida. Usualmente cuando escuchamos hablar de redes sociales pareciera que solo tenemos en la cabeza a Facebook, Instagram y Twitter. Pero el universo de las redes sociales es inmenso. Existen más de 72 redes sociales, cada una con sus diferentes funciones y para cada tipo de público, ya sea para uso personal o de negocio. En la gráfica te muestro cuáles son las 30 redes sociales más utilizadas. Entre ellas destaca Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat e Instagram. Las redes sociales se definen en dos grupos, las horizontales y las verticales. Las horizontales son esas redes sociales en donde existe todo tipo de usuarios con diferentes motivaciones e intereses y pueden hablar de cualquier tema. Ejemplos de estos son Facebook, el cual mantiene un listado de amigos a los que puedes enviar de forma privada o a través del muro información que va desde las simples publicaciones y estados de ánimo hasta fotografías y enlaces con noticias o videos de interés. Por otro lado, tenemos también a Twitter como una red horizontal. Es una red social mucho más abierta en que la gente tiende a subir información menos personal que en Facebook. También otra red horizontal y ejemplo de ellos es Instagram, una red social abierta donde puedes compartir fotos y videos. Por otro lado, tenemos las redes sociales verticales. Las redes sociales verticales son aquellas que están especializadas en un tema concreto. Genial para negocios con una temática o un sector específico. Los usuarios tienen un interés o un fin en común. Por ejemplo, las redes sociales de música, de libros digitales, de viajes o de audiolibros. Ejemplos de las redes sociales verticales son LinkedIn, que es una comunidad social orientada a los negocios, a las empresas y al empleo. Por otro ejemplo, también tenemos a Spotify, que permite el acceso a todo tipo de música de forma legal, ya bien sea de pago o de forma gratuita por un tiempo determinado. En pantalla puedes ver que tenemos a Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Pinterest. En primer lugar, tenemos a Facebook, que es excelente para dar a conocer tu marca. Facebook dispone de una base de datos de un gran número de comunidades. ¿Quiénes las usan? Instagram es una red social para toda la familia, desde los más jóvenes hasta los mayores. Por otro lado, tenemos a Instagram. Excelente para humanizar tu marca. Además de excelente para generar tráfico web, crear engagement, o sea, interacción con los usuarios y aumentar la visibilidad de tu empresa. ¿Quiénes la usan? Instagram es muy popular entre las generaciones más jóvenes, entre los 16 y aproximadamente 23 años. También tenemos a YouTube. Excelente para llevar tráfico hacia tu sitio web. Si estás enfocado en el video marketing, esta es la mejor plataforma para poder llevarle tráfico a tu sitio web y ofrecer una mejor imagen de marca. ¿Quiénes la usan? El 43% de los usuarios son jóvenes entre los 16 a 23 años, los cuales consumen mucho contenido audiovisual. También tenemos a Twitter. Excelente como medio de difusión. La mejor vía para promocionar y difundir contenido como el blog de empresa o personal, al igual de ser un medio para informar a tus seguidores y clientes día a día. ¿Quiénes la usan? Esta red social es muy popular entre los blogueros, periodistas y dueños de negocios. Por otro lado, tenemos a Pinterest, que es excelente para promocionar productos. Excelente para negocios con productos visualmente atractivos. Generadora de un gran tráfico web. El 85% de los usuarios son mujeres. Y por otro lado, tenemos a WhatsApp, el rey de la mensajería instantánea. Más del 80% de los usuarios se conecta a través de un dispositivo móvil. Aunque su uso es sobre todo para mensajería instantánea, no olvidemos que también se trata de una red social. ¿Quiénes utilizan WhatsApp? Es la elección predilecta para comunicarse de los millennials. Más de un 40% son millennials. ¿Cómo podemos elegir la red social perfecta? Ya sabemos que si queremos vender, tenemos que estar en las redes sociales. Pero, ¿cuál red social es la más adecuada? ¿Cómo lo podemos definir? Te voy a compartir puntos importantes que tienes que tener en cuenta y que quiero que pongas sobre papel antes de decidir cuál es la red social más adecuada para tu negocio. Primero, decide qué quieres lograr. ¿Cuáles son los objetivos que persigues? Ya sea incrementar ventas, aumentar tráfico hacia tu sitio web o ganar visibilidad de marca. Estos son puntos que debes de tener en cuenta y que te ayudarán a orientar tu decisión sobre cuál red social elegir. Número dos, determina tu cliente ideal. Es importante tener claro a quién queremos llegar, quién es nuestro cliente potencial y saber dónde podemos encontrarlo. Punto número tres, calidad de contenido. Calidad contra calidad. Intenta siempre compartir contenido interesante y educativo. Aquello que tu audiencia está demandando y sobre todo que les aporte valor. Una vez que tengas claro tu objetivo, te recomiendo volver a repasar el video y vuelvas a la parte donde te explico para qué es cada red social, qué funcionalidades tiene y qué contenido puedas compartir. Por último, quiero recomendarte que dejes atrás algunas redes. No es necesario estar en todas las redes. Identifica el canal más adecuado y eficaz para promover tu negocio. Dedica y enfoca toda tu energía solo en esa red social. Al enfocar todos tus esfuerzos en una sola red social, lograrás no solo ahorrar tiempo, sino mejores resultados en tu negocio. Y una vez que lo domines, podrás pasar a dominar, aprender otra nueva red social. De esa manera, vas a poder elegir la red social que más se adapte a tu negocio.